Música Hola, soy Luis Enrique Taboada, profesor de taller creativo del Polipécnico Gran Colombiano. Uno de los objetivos de taller creativo es crear espacios no convencionales para las clases. Que los chicos puedan disfrutar de otros ambientes para poder explotar esa creatividad que ellos tienen, sensibilizarse y conocer. Entonces por eso estamos aquí en la Quebrada de las Delicias, donde vamos a realizar un taller de emociones y sentimientos. La verdad estas actividades hacen que piense mucho en cómo el mundo es diferente. También hay muchas cosas más allá y cómo te ayuda a explorar y cómo esto, tener conocimiento y no más que todo crecer como persona. Cada chico escoge un lugar tranquilo de este espacio y con elementos que han encontrado en el piso, ellos lo que van a hacer es que me van a expresar cómo se sienten en este lugar. Tienen que realizar una composición con una lógica matemática, porque debe tener un sentido y me tienen que hacer una sustentación del por qué lo hacen. Es una experiencia muy bonita salir y compartir este espacio, me parece que es agradable compartir y observar cómo se ve la naturaleza, es muy bonito. Y es gratificante ver cómo se puede observar la naturaleza, la belleza.